Pues hoy les traigo Bueno, primero les presento aquí A Kioto Kioto Eso es Kioto Bueno, lo que les quiero mostrar Es una serie de portadas Que son de muchos conocidos Este es uno de los mejores discos Que grabó Serrat El Mediterráneo Aquí hay otra Otra portada Es que anteriormente yo compraba Cuando Cuando estaban estos discos Que les llamaba los LPs Yo compraba dos o tres discos del mismo O sea, por si se me rayaba uno Pues ya tenía Ya tenía el otro Este Es el disco Dedicado a Miguel Hernández El poeta de Orihuela Este es un trabajo estupendo Lo he recomendado mucho Aquí aparece una fotografía De Serrat Con barba Luego Luego tenemos Esto es como un recorte También de De una fotografía Del mismo disco De Mediterráneo Es del año Es del año 71 Esta otra Serrat en directo Si no conocen este trabajo Se los recomiendo Luego tenemos aquí Este es un disco Que grabó Serrat En idioma catalán Este también es un disco De los viejitos Esta es la contraportada Mira Serrat Encontré Esta es una portada También de otro disco En catalán Estos discos catalanes Los conseguí yo En la sala Margolin Ahí en la colonia Roma Que desapareció Ya quizá Que les pasó Esos cuates Esta portada También pertenece Al disco mediterráneo Miren Las fotos ahí Que aparecen Esta otra portada Es de Del disco De material sensible Un disco También grabado En catalán Este otro Que tenemos Es Para mi amigo Me parece Que este es uno De los mejores Para mi amigo Aquí Aquí podemos ver Podemos ver El programa Elena Menuda La primera Caminando por la hierba Padre Los vencejos La canción para la maestra El viejo Y para mi amigo Es un discaso Luego Viene Este disco Del año 85 Con letras Del poeta Uruguayo Mario Benedetti Serrat El sur También existe Este trabajo Bueno Este trabajo Lo vi Yo me parece Que en el auditorio Esta es una Contraportada Para piel de manzana Del año 74 Aquí vienen Algunas Algunas Caciones Que son Extraordinarias El carrusel Del furo La aristocracia Del barrio La casita blanca La piel de manzana Luego El hace 20 años Que tengo 20 años Esta es una Una contraportada Con caricaturas Viene Del Kiko Sabaté Del Kiko Sabaté Esta otra Que tenemos aquí Es Serrat De 1978 O sea Se llama el disco Este es de un disco Catalán Pero no me acuerdo El nombre Luego Una fotografía Así como En sombra Del Del concierto En directo Esta Esta era la portada De un disco Que yo compré Es un disco Uruguayo Con Una recopilación Aquí es Donde Donde viene El soneto A mamá El romance Al curvo El palmo Campesina Arena El limo Decir amigo Hermano Que te vas A California Luego Que tenemos aquí Otra contraportada Con Muchas fotografías De Serrat Este también Es un disco Catalán Luego Viene El interior Del disco Dedicado a Miguel Hernández Las letras Y dos fotos Del Poeta Este es un disco Muy viejito Este es como Del año 68 Las canciones Tradicionales Catalanas En la voz De Joan Manuel Serrat Ese es de los Muy difíciles De encontrar Luego Esta 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 Fotografía Viene en el interior Del disco Dedicado a Antonio Machado Si mal no recuerdo Esta Es La contraportada Del disco Hace 20 años Que tengo 20 años Esta fotografía Es De las De las Difíciles Casi no Casi no Ha salido Publicada Esta También es El interior Del disco 1974 Esta fotografía Es del disco En tránsito En tránsito En algún aeropuerto Hoy se sentó Serrat Y le tomaron Esta foto El año Pues no me No me pregunte Por el año Este ya es Es un disco Viejito Digamos Aquí está Su programa Es un disco Muy bueno Un trabajo Muy bueno Bueno Todo lo que hace Don Joan Manuel Es muy bueno Esta es la portada De Serrat 4 De Serrat 4 Miren Me voy a ir Para acá Para que ven aquí Que otro que está Joder Joder Miren Esta Espérate Cabrón Espérame Me voy para acá Porque si no molesta Estas son las letras De De que será A ver Ah Es de 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 Un disco Catalán Perdón Que se llama Tal cual Otro disco De Don Joan Manuel Ya de los muy Muy viejitos Aquí una contraportada Con unos Unos barriles Cerraron unos barriles De vino Luego Este disco Fue editado Aquí en México Como por el año 69 Más o menos El triunfador De Europa Donde trae La Paloma Manuel Tu nombre me sale Ayerba Esta también Es de un disco Editado Aquí en México Que por ahí Debe de estar La portada Esta es una fotografía De De un disco Catalán De un disco Catalán Luego aquí tenemos Unas letras De para piel De manzana Aquí un texto Un texto Escrito en catalán Por María Aurelia Capmani Pues hay Que le entienda El catalán Pues hay que lo traduzca Una sombra Del disco Bienaventurados Las letras En catalán Del disco Para mi amigo Otra contraportada De un disco Catalán Esta Esta es un negativo Del disco Dedicado a Antonio Machado Aquí están Los El tendedero De Irene Aquella Que tendía Los trapos Al sol Y esta Miren Esta no es portada Sino es un anuncio De Cuando Serrat Quítate Cabrón De cuando Serrat Dio un concierto En el Zócalo De la Ciudad De México Entonces Me encontré Yo ese Esa nota En un periódico Sin gran dot Luego aquí Unas letras De un disco Catalán Aquí unas manchas También del mismo disco Estas unas fotografías De Del concierto En directo Aquí unas fotos Del concierto Otras más Del concierto En directo Letras de un disco Catalán También Esto de Que chingados Es Las canciones Tradicionales También un texto Catalán Ahí miren De los dos Laredo Luego tenemos Un folleto Con letras Del disco Encontré De Una Una disquera Que se llamaba Edixa No sé Si todavía Este Exista Ahí les grababan A muchos artistas Artistas locales Catalanes Luego tenemos Esto que es A ver Espéreme Ahora se los enseño Ah Esto es como un folleto Del disco De Antonio Machado Aquí está El disco Dedicado a Antonio Machado El Poeta Una fotografía Del campo Español Aquí que hay No pues no le veo Son letras Perdón Yo con Tan segatón Que estoy Pues no le veo Fotografías De Del concierto En directo Cuando Serrat Presentó El disco Nada es mezquino Res no es mezquino Aquí un folletito De Del disco De 1978 Algunas letras Una contraportada De Del disco Hace 20 años Que tengo 20 años Ahí con una manzana Mordida Ahí viene Este cabrón De nuevo Hasta para allá La fotografía De Del maestro Ricardo Mirales El Kioto Aquí arriba De los discos Y me parece Que ya son Todas Aquí 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 También hay Algunas letras Algunas letras Kioto Sigue Aquí arriba No Lo deja Y luego Unas portadas Que me salieron Por aquí Miren Ahí les van Esta De la Nana Muscorri Una de Alberto Cortés Esta de José Luis Perales Aquí De un disco Que me gustaba Mucho Ahí ya le está Dando la madre A Nana Muscorri El Kioto Ve Tu pobre Nana Ya Déjala Cabrón Y miren Esta Portada Que curiosa Es un disco De Corridos Famosos Y miren Mire lo que me encontré Miren el programa La Adelita Los cinco hermanos Los cinco hermanos Y el corrido Al general Domingo Arrieta Uno de mis abuelos Este disco Esta portada Y este disco Que está aquí Interno Fácil Debe de tener Más de treinta años Que lo compré Aquí está el programa Otra vez Miren Por ejemplo De este lado Está el contrabando De paso Y General Domingo Arrieta Mi Adelita Y aquí están Los otros Con un grupo Que se llamaba Los Halcones Del Salitrillo Este disco Lo quise poner Ahí Para que Para que quedara A constancia Que no se volviera A perder Una vez Caminaba yo Por un tianguis Y vi un señor Que vendía Cientos de discos Viejos Y de repente Vi este del caballo Y lo empecé a revisar Y que vi Que venía el corrido De uno de mis abuelos Del general Domingo Arrieta Y lo compré Después pasaron Pasó el tiempo De los LPs Y ya Nada más había Yo Que ya lo había Escuchado Pero no podía Reproducirlo Y ya Por suerte Ya está en la red Pues eso Eso es todo Estas portadas Todo esto Aquí con la Con la nana Otra vez Este van a pasar A mejor vida Para Dar espacios Aquí A ver Que está Tú despídete Ya de todos Órale Órale Despídete Cabrón A ver Vamos a dar una putiza Órale Órale Ahí me está atacando Este cabrón Bueno amigos Los dejo Aquí lo que me araña Este pinche gato Órale Su amigo Se despide su amigo Alfredo Arrieta Hasta luego